La fábrica de mantas de Calamocha se convierte en estos días en una fábrica de munición de la Segunda Guerra Mundial. El director de cine, Miquel Romanz, recrea en nuestra localidad la historia de la republicana feminista Neus Catala. De ella hay del Comando de Gandulas, que es el título de la película. El pasado 17 de marzo, varias autoridades locales, comarcales y provinciales visitaron la grabación. La acción se sitúa en el año 1944. Los nazis estaban a punto de perder la Segunda Guerra Mundial y un grupo de prisioneras del campo de concentración de Ravensbrück, lideradas por Catala, contribuyó a su caída. Saboteaban la producción de la industria balística en la que les obligaban a trabajar, una fábrica situada en Checoslovaquia y recreada en Calamocha. Esta localización nos encantó como a primera vista, era un espacio único, era muy bonito, los ventanales, un tipo de madera muy cálida, el tipo de los colores y además nos permitía muy bien lo que era también el exterior y el interior, porque también hay escenas que pasan fuera, nos encajaba todo muy bien. Y además la fábrica esta, la fábrica real, decían que estaba como camuflada en un bosque y toda esta zona de árboles que hay aquí delante y tal, también nos funciona bien. Las imágenes de Calamocha se complementan con las que se han rodado en el pinar nevado de Bronchales y en el monte de Tornos. El rodaje en tierras turolenses comenzó el 8 de marzo, pero la película empezó a tomar forma en 2016, cuando Romance dirigió el documental Mauthausen 2030, que reflexionaba sobre el recuerdo que quedará a las nuevas generaciones cuando los supervivientes de aquel horror ya no estén. Bueno, es un tema que siempre me ha interesado, la memoria histórica y la reivindicación de todas estas personas que en ese momento crucial en la historia del siglo XX y casi crucial en la historia de la humanidad, pues lucharon para construir o intentar construir al menos un mundo mejor. Nuestra historia se basa en el catala, pero en realidad transmite la lucha de muchas otras personas y sobre todo muchas otras mujeres que fueron resistentes e intentaron con toda su energía, lucha, coraje y valentía, pues es esto, superar las adversidades, superar al fascismo. Comando de Gándulas es una coproducción de la sociedad Comando Gándules, Principal Chufilms, TV3 y Steady Pictures Sal. La catalana Nausica Bonin encarna a Neus Catalá y el reparto lo completan actores y actrices procedentes tanto de España como de Francia, Alemania y Polonia. También del Giloca, puesto que Calamocha acogió un casting en el que se seleccionaron unos 100 extras. Coincidiendo con el primer aniversario de la puesta en marcha de la Teruel Film Commission, la Diputación Provincial apuesta por el sector audiovisual. Decíamos el año pasado que habíamos tenido más de 300 producciones, ahora hemos empezado el año y llevamos ya 23 días de grabaciones, en lo que me dicen que es temporada baja, se está grabando esta película, dos anuncios publicitarios y bueno, yo quiero decir que vamos a seguir apostando cada día más fuerte a través del Fondo de Inversiones de Teruel en la industria audiovisual. Cada euro de inversión revierte en 80 euros, es decir, por cada 10.000 euros de inversión, 800.000 euros. Esta fue de las primeras localizaciones que empezamos a abrir. Esta fábrica, en el momento que la vi, se podía ver el potencial y luego es muy emocionante la historia que han venido a recrear aquí. O sea, es que no tengo palabras para describir el que historias de este tipo revivan en fábricas que además fueron mayoritariamente de trabajo femenino y esta fábrica está muy unida a esta localidad. Porque la fábrica de mantas de Audén, donde transcurre el 40% de la historia de Comando de Gándulas, estuvo en funcionamiento desde principios del siglo pasado hasta la década de los 70. Tras Teruel, el rodaje continuará en Cataluña, en el territorio de La Garrocha y los alrededores de Barcelona. Está previsto que la película se estrene en salas de cine a principios de 2023. ¡Como el camino! ¡Papá! ¡Gracias!